No podemos pensar a la educación sin el arte si vamos a pensar cambiar el mundo, que en definitiva es cambiarnos a nosotros. El objetivo tiene que ser la construcción de otro pueblo. Solamente se aprecia el virtuosismo, si es un virtuosismo comunal. Estamos analizando la democracia con categorías de la revolución de 1789. La idea del pensamiento crítico deberíamos pensarla en términos de un cuerpo crítico. Esos cuerpos extenuados en el espacio público son políticos. Tu aspecto puede ser político. La historia de la literatura argentina es la historia de la violencia y los cuerpos. Podemos, comarditas, producir diferente, pero también producimos conocimiento. Ese 1% que se lleva a la riqueza es el único otro con el que no podemos conciliar. El resto, el 99% de la población mundial, tiene que estar unida con un único objetivo, de que el amor vence al odio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!